Para no pensar en ti, me imagino que es la sed Que aún despierta esa vida, aunque aún atrasa desde dormir Para no pensar en ti, aún me miró de mi mano Y gritándote los pasos sin saber nada donde ir Para no pensar en ti, casi llego a enloquecer Para no extrañarte, para resistir un día más Un día más Un día más Mi nombre es Nelson Angulo Mis redes sociales son En Twitter, Instagram, Beniscope, etc. Y los invito a que apoyen mi talento regional Que hay muchísimo y está aquí mismo junto a ustedes Muchas gracias